El Día de la Paz Todos los años, el día 30 de enero, se celebran en los colegios españoles el Día de la Paz. El Día Escolar de la No-Violencia se declaró por primera vez en 1964 por Llorens Vidal, que era un profesor. El lema es Amor Universal, No-Violencia y Paz. Y como todos sabéis, el símbolo es una paloma blanca. Y uno de los caminos que tenemos para encontrar la paz es respetar y aceptar la diversidad. Por eso los alumnos del primero A os invitamos a estar juntos por la paz, por el respeto, por la seguridad. Y para que todos mantengamos nuestra dignidad. Los jóvenes somos muy importantes para esto. Por eso en la sesión de hoy vamos a crear diversas caras combinando los ojos, la nariz y la boca de cada uno de nosotros. Y el resultado final serán 31 a cada 6 quintas dignas del derecho que se merecen. Gracias. 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 A ver, ahora vamos a leer algunas de las descripciones que hemos hecho. Sobre nosotros mismos, que se titulan Yo en 100 palabras. Mientras, iremos saliendo por parejas afuera para sacarnos una foto y poder hacer la actividad que hemos mencionado antes de recortar franjas de los ojos, la nariz y la boca. Mi nombre es Manuel, tengo 12 años, vivo en Tomares, tengo dos hermanos pequeños que se llaman Rodrigo y Victoria. Me gustan mucho los deportes y los videojuegos, soy divertido y amable. Tengo los ojos marrones, el pelo rubio oscuro con mechitas rubias. Me gusta mucho peinarme, también soy un poco presumido. Lo que más me gusta hacer es salir con mis amigos, jugar al fútbol y jugar con mi hermano y mis amigos a la play. La ropa me apasiona, es comprar, soy un niño bastante caro. Escuchar música es mi pasión, pero cantarla no es lo mío. Al estudiar tengo que estar con música. Me llamo Micaela, tengo 12 años, vivo en Tomares, me gusta mucho bailar y jugar al baloncesto. Soy alta, mis ojos son de color marrón, mi color de pelo es castaño. Psicológicamente me describo como que soy una persona amable, cariñosa, simpática. Me gusta ayudar a los demás, no me gusta que le hagan daño a la gente y menos a mí. Soy también una persona rencorosa si me hacen mucho daño. No me gusta enfadarme con la gente, a veces soy un poco cabezona. No me gustan las peleas, los malos tratos, la guerra hacia compañeros, amigos, familiares y hacia la gente. Muy buenas, soy Leo Merino, alumno del IES Itaca de Tomares. Soy una persona un poco despistada a la hora de encargarse de algo. Una persona que me gusta como soy y me da un poco igual lo que piensen de mí. Una persona que me gusta dar o ver feliz a la gente. Alguien que si le han defraudado o le han dejado de lado rápidamente se busca otro plan. Una persona que le gusta pasarlo bien en los momentos buenos y a pesar de todo ser feliz. Una persona que no le gusta enfadarse o que se enfade conmigo. Soy María, tengo 12 años, vivo en Tomares. Soy morena, tengo los ojos marrones oscuros, el pelo marrón. No tengo unos ojos ni grandes ni pequeños. Me gustan todos los deportes en general. Me siento una persona alegre y simpática. Yo juego al tenis y me gusta porque me desconecto de los estudios. Soy más o menos alta, me siento familiar, quiero mucho a mi familia. Soy un poco cabezota también. Me gusta el instituto porque estoy aprendiendo muchas cosas. Yo he estado un poco preocupada pero todos los profesores me cogieron súper bien. No me gusta enfadarme con ninguno de mis compañeros porque los quiero mucho.